Entiende que esto va a impactar duramente en la economía de estos comerciantes, pero la idea es que se desinfecte todo este lugar porque ya vieron ustedes, 163 de ellos se encuentran con COVID-19, diagnósticos confirmados. Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar? Muy cerca de allí, en el estadio que es el Cristal, el Alberto Gallardo, han sido trasladados varios de estos comerciantes para que puedan seguir operando de manera formal. En realidad lo que va a funcionar aquí es una feria itinerante del Minagri, es una opción para los clientes que ya no van a tener la oportunidad de ir al mercado de Caquetá y está muy cerca, ahí cruzando nada más la vía amarilla, así que es una buena opción para los vecinos de San Martín de Porres. Allí se encuentra Candy Quispe y nos da más detalles. Candy. Así es, Mabel Pamela, muy buenos días. Ya nosotros nos encontramos en el estadio Alberto Gallardo del Club Sporting Cristal, pues tras el cierre del mercado Caquetá, este estadio está acogiendo al mercado del Minagri, conocida como de la Chacra a la Hoya, y de esta manera poder abastecer a la población de San Martín de Porres en sus productos y, por supuesto, respetando las medidas sanitarias y de higiene, de esta manera para poder evitar la propagación del coronavirus. Ahora, se encuentra con nosotros esta mañana, compañeras, el ministro de Agricultura, el señor Jorge Montenegro, pues el Ministerio de Agricultura ha lanzado una disposición donde advierte que se va a restringir el ingreso de mujeres embarazadas, adultos, mayores y niños a todos los mercados del país, de esta manera poder evitar que ellos se contagien, pues forman parte de la población vulnerable. Para que nos den mayores detalles, vamos a conversar en esos momentos con el ministro. Muy buenos días. Exactamente, ¿a qué se refiere esa disposición, ministro? Bien, primero permíteme por favor unos segundos para poder saludar a través de Panamericana, un saludo por el día del trabajador, a nuestro trabajador del campo, hombre y su mujer del campo, que de muy tempranas horas de la mañana hasta tarde de la tarde, hacen lo posible para poder abastecer los alimentos y que esto no falte en la mesa de los hogares. Con relación a esta pregunta, es una recomendación, no estamos hablando de que de manera definitiva no hay que dejar entrar a las personas adultas mayores o personas vulnerables, sino es una recomendación que cada fiscal de fiscalización a través de los alcaldes, de las municipalidades puedan lógicamente optar. Hay que entender que son personas altamente vulnerables y se ha hecho una recomendación que ya ha sido precisada en los diferentes medios también. Y ahora, este mercado, el mercado del Minagri, el mercado itinerante, ¿por cuánto tiempo va a estar aquí en San Martín de Porres? Sabemos que por 10 días el mercado de Caquetá va a estar cerrado mientras duren los trabajos de desinfección, de limpieza. Así es, en la medida que nosotros hemos podido conversar y poder articular justamente con el alcalde de San Martín, ¿no es cierto? Porque se ha hecho una medida de cierre de Caquetá por un periodo de 10 días. Estamos haciendo esos mercados complementarios, pero también itinerantes en otros lugares. En este caso, se ha dispuesto por 10 días, este mercado itinerante va a estar por 10 días ofreciendo productos de calidad frescos y sanos a buen precio, con precio justo, donde el agricultor de Tumbe, de Junín, de Chanchamayo, de otros lugares está trayendo su producto fresco y sano, el productor directamente del campo, hacia la ciudad. Con precio justo y esto es importante reconocer el esfuerzo que se viene haciendo. Es una forma también de abastecer a la población, pues les cuento compañeras, que en el mercado Caquetá a diario, más de 5 mil personas acudían a comprar y ahora pueden venir aquí al mercado itinerante del Minagri, pues además de ofrecer productos muy baratos, se está respetando las medidas de seguridad, la distancia social de un metro a la entrada, hay un lavamanos, también se está procediendo a desinfectar a las personas, todos están con mascarillas, se les está midiendo la temperatura a los clientes y ahora les voy a mostrar los mejores precios que encontramos, son precios muy baratos, por ejemplo, 50 huevos de codorniz a solo 5 soles, imagínense. También el cubi, ¿cuánto es el cubi, señor? A 22 soles. ¿El cubi entero? Sí, el cubi entero, de 900 gramos. Y ahora también les vamos a comentar una súper oferta, el pollo. El pollo entero aquí lo están vendiendo a 8 soles, ¿no? Vamos a conversar aquí con el señor. Señor, buenos días. ¿Cuántos kilos tiene un pollo entero? Está por encima de 2 kilos, hacia arriba. ¿A 8 soles? En la unidad, sí, correcto. Pollos frescos, con menudencia. Para que puedan preparar el pollo frito, el arroz con pollo. Un arroz con pollo, un caldo, variedades de opciones con este producto. Aquí los productos son bastante baratos, pues viene directo desde los productores del interior del país. Yo les voy a mostrar otros productos, hay también frutas, vienen de diferentes partes del país, de Huánuco, de Chanchamayo, de Junín. Aquí está la chirimoya, la sandía, a solo un sol el kilo, la mandarina también. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuánto está la mandarina? Dos cincuenta kilos. Dos cincuenta kilos. Y tres kilos. A ver, acá también tenemos la fresa. ¿A cuánto la fresa, señor? Tres soles, tapercitos. Tres soles. ¿Y cuánto viene un tapercito? Más de medio kilo tiene. ¿Qué tal el precio, señora? ¿Le parece bien? Sí, está bien, muy bien. Está bien, para que alcance, porque el dinero, tú sabes que ahorita estamos en una situación bien fea. Está muy bien el precio, tres soles está bien. ¿Está bastante abastecido este mercado, a diferencia de Caquetá? Sí, demasiado caro en Caquetá. Muy caro en Caquetá. ¿Acá es más barato? Sí, está más cómodo, tres soles. Y ahora les voy a mostrar el limón a solo dos soles, dos soles el kilo. El limón, también encontramos la naranja, el limón para la limonada, para hacer el ceviche, para el refresco. Aquí también venden chirimoyas, todo tipo de productos, papayos, una muy buena alternativa. Y no solo aquí, en San Martín de Porres. El día de ayer también les mostramos el mercado itinerante de Surquillo. Hay en Surco y en diferentes puntos del país. Y de esta manera se pueda abastecer a la población en este estado de emergencia, especialmente, donde escasean los recursos económicos, compañeras. Muy bien, Candy, de verdad. Y por favor, sigue mostrándonos algunos otros productos y precios, porque seguramente hay vecinos de San Martín de Porres que estarán pensando, ¿y ahora dónde voy a ir a comprar? Cerraron Caquetá diez días sin poder abastecer para mi familia, para que vayan conociendo algunos precios. Claro que sí. Vamos a seguir consultando los precios, los precios de los productos. Por ejemplo, aquí encontramos la papaya, para poder hacer el jugo, para la ensalada de fruta también. ¿Cuánto es el kilo de papaya, señora? Dos cincuenta. ¿De dónde lo traen ustedes? Desde Juanjui. De Juanjui, imagínense. ¿Qué más venden? ¿El plátano? ¿El plátano verde? El vellaco, sí. El vellaco. Dos soles la mano. Dos soles la mano. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con ese plátano? El freírlo, se puede hacer como el patacón y como el... Para el tacacho, para el tacacho. Ajá. Para el tacacho, para el famoso tacacho, qué rico. Y también venden naranja, naranja a solo... ¿Cuánto está, señor? Un sol cincuenta el kilo. Un sol cincuenta el kilo. Muy bien. Estas son las ofertas. Estas son las ofertas que encontramos aquí en el mercado itinerante, conocido también como de la chacra a la olla. Muy bien, Candy. Qué bueno. Ahí estamos viendo entonces que los clientes ya están llegando para hacer sus compras. Una gran alternativa. Se va a quedar el mercado diez días aquí en el estadio del Sporting Cristal. Así que aprovechen los vecinos de San Martín de Porres. Vamos a continuar con más.